¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Detrás de tu final ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La chica lleva un sable de luz a apriar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es inútil! ¡Agradezcan mi piedad! ¡Nos enfrentamos a cobardes! ¡Atrás! ¡Suscríbete! Capitán Sol Sí, podría funcionar ¡No tenemos el TREK! Están indefenso ¡Vaya, escapatón! ¡No! ¡Ya contra mí! Solo no debes escapar Regresa Aquí estoy ¿Sabes que esto está mal? Kylo Ren Niña Niña, sí Niña No hay estrategia de buena salvante Sus refuerzos quedan limita No hay pasión Hay serenidad Tu esperanza te hace ganar No lo miento Tiene Ya con Tiene 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 ¡Muyo! Cuidado. Atencamos. ¡Atencamos! ¡Muyo, Dies! ¡Fuego, Dies! ¡Muyo, Dies! ¡¿Qué pasa vosotros?! ¡No parecen emocionados! ¡Peniendo, Sara! ¿Qué falta de inspiración? ¿Qué falta de inspiración?